Soy Lorena Barrio Nuevo, del merendero Sueño de Esperanza. Siempre me surgió eso de ayudar, esa necesidad, tuve siempre de ayudar al que no tiene, al que no tenía, porque bueno, uno cuando pasa necesidades sabe cómo es la situación. Y bueno, uno prende valores chicos también, porque mi mamá era una persona así solidaria, que ella siempre le daba una mano a las personas cuando no tenían un lugar para dormir, o un plato de comida le ofrecía y siempre ayudaba al prójimo y uno se cría con esos valores. Yo empecé con las mamás de la escuela a hacer una bolsita de ropa de mis nenes, le daba la ropa que ellos ya no usaban en buen estado y se las daba, después le daba un paquete de fideos, un poco de leche, hasta que un día dije voy a hacer una olla de leche. En realidad yo tengo 150 chicos que van, que retiran, son 60 familias, que le damos la merienda, dos veces en la semana y una vez en la semana, un viernes, un sábado, según el día que yo tenga para hacer la comida, le entregamos comida. Nosotros lo ponemos a cocinar a las 9 de la mañana, terminamos a la 1 de la tarde, porque mirá, amasamos 12 a 15 kilos de harina, y fríendo y terminamos tarde y después seguimos a la tarde repartiendo la leche, y yo termino como las 8 de la tarde atendiendo a la gente. Y muchas veces, bueno, he descuidado a mi familia por atender a las familias que vienen, pero bueno, mi familia muchas veces, porque han dado mal de salud, bueno, me han dicho, mamá, hasta acá, cortala, para un poco porque te hace mal, porque me estresa, tengo un estrés muy grande ahora. Y me estresa porque veo la situación que se vive, las mamás que necesitan y esos chiquititos que van a buscar ese pedazo de pan a mi casa. Sean felices, que sean felices, que… ¿qué otra cosa le puedo decir? Que sean felices, que vivan la vida, que vivan la vida, que la vida es corta y que hay que disfrutarla, porque uno si no es feliz, ¿para qué estamos en esta vida, no?